El Festival de Cine Flamenco y Etnográfico Justo en la jornada inaugural fue David Trueba como director de la película o de la proyección Si me borrara el viento lo que yo canto Con él, precisamente, con David Trueba estuvo nuestro compañero Juan Antonio Ortega David Trueba, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Si me borrara el tiempo lo que yo canto Tanto en tan pocas palabras Bueno, claro, sí, sí, es un verso de Chicho Sánchez Ferlosio Que viene a resumir un poco quizá esa sensación también de muchos artistas Con lo que va a pasar con el tiempo, esa gran pregunta ¿Qué hará el tiempo con lo que haces? ¿Quién es inmortal? ¿Quién no lo es? Y en el caso de Chicho yo creo que la búsqueda de que lo que sea inmortal sea la canción más que él ¿Es inmortal el flamenco? Sí, claro, el flamenco como expresión artística, claro que es inmortal y trascendente Y vendrán unos tan grandes como algunos de los que ya ha habido Y aportarán su granito de arena Pero a lo que contribuirán todos es a la idea de una línea cultural, de una línea artística Que se viene engrandeciendo desde siglos atrás Hay evidentemente mucha expectación en torno al estreno de este festival flamenco con tu obra ¿Qué quiere aportar al festival? Bueno, la mía es la menos flamenca quizá de las obras que están Porque es un personaje, ¿no? Pero quizá sea bueno como punto de partida hablar sobre el poder trascendente de la música Es decir, lo que significa hacer una canción y que esa canción quede en el arraigo popular Más allá incluso del propio compositor que la hizo, del artista que la popularizó Sino la canción en sí misma, ¿no? Que al final es lo que permanece ¿Se puede contar bien esa historia de la música para el cine? ¿O se quedan cosas por contar? Sí, yo creo que son dos artes, el cine y la música, que casan bastante bien Que hay otros, por ejemplo, tengo siempre amigos que me preguntan Oye, ¿qué ocurre? ¿Por qué el fútbol, por ejemplo, y el cine no hacen...? Como ahora se usa esa expresión tan un poco cursi que se llama maridaje, ¿no? Cuando un vino va con una comida, ¿no? Y es verdad que hay deportes que no van con el cine y deportes que sí van con el cine Hay expresiones artísticas, por ejemplo, la pintura no acaba de funcionar muy bien en el cine Y, sin embargo, sí funciona muy bien la música, ¿no? ¿Por qué es? Es un misterio, ¿no? Yo creo que son elementos que se juntan y que saben combinarse y hay otros como que se anulan uno a otro Estamos en periodo, no sé si calificarlo de post-pandemia Pero evidentemente son tiempos muy convulsos Esta obra que nace por tu parte ahora, ¿qué tiene de esa pandemia? ¿Qué tiene de esa búsqueda de lo nuevo? ¿Qué tiene de esa, no sé, evolución personal en tu trayectoria cinematográfica? Bueno, en el caso de Si me borrara el viento lo que yo canto Habla de una canción que se compuso en otro tipo de pandemia Que es en la dictadura, en la persecución de las libertades En la persecución, digamos, de la gente que trataba de decir o pensar libremente Y nos olvidamos, creo, de que el mundo es una serie de pandemias encadenadas Unas sanitarias, por desgracia, otras políticas, otras sociales Otro origen en la pobreza Y al final el ser humano hay que confiar en él Yo creo que cuando estamos juntos, cuando tenemos un proyecto común, etc. Todo se supera y al final se convierte en una tragedia más Que sumamos a las grandes tragedias de la evolución humana ¿Qué sirve? Supongo A los inteligentes, sí A los estúpidos están deseando cometer el mismo error al día siguiente Pero quiero pensar que hay una parte, digamos, del ser humano Una parte importante y quizá la más significativa Que son personas constructivas Que son personas que hacen del error una escuela Para tratar de no volverlo a cometer O cometer por lo menos uno diferente Y que finalmente son mayoría frente a estos que tratan de que cometamos el mismo error constantemente Aprender, yo decía Sí Que es muy importante David, ¿qué te inspira Jerez de la Frontera? Pues sabéis que era una ciudad en sí misma que no conocía mucho Había estado de paso en ella Pero es verdad que cuando oigo hablar de ella Os va a parecer a lo mejor reduccionista Pero para mí Inmediatamente pienso en el flamenco Porque cuando yo tenía 14 o 15 años Un amigo mío, mayor, mucho mayor Que era muy aficionado al flamenco Me dijo Mira Si hablamos del flamenco La capital es Jerez Y entonces años después Yo tenía un amigo entrenador de fútbol Y yo tenía que hacer un viaje a Argentina Y me acuerdo que le dije esta frase Le dije Mira Si tú fueras o quisieras hacer flamenco Yo te llevaría a Jerez Pero como quieres ser entrenador de fútbol Te voy a llevar a Buenos Aires Porque tienes que conocer la capital del fútbol Pues yo tengo ese sentido de capitalidad De una de las grandes expresiones De fusión también de culturas De fusión de artes Y capital es de un tiempo De un tiempo Y la ciudad yo creo muy desconocida Para mucha gente Porque al final el poder turístico del mar De las costas, de las playas y tal Se come un poco el valor cultural de algunas ciudades Y yo creo que Jerez es una ciudad Que tiene que conseguir dibujarse Para el mundo de nuevo Como que sea muy identificada Y estamos hablando precisamente De una época de cambios constantes Cómo todo evoluciona en la sociedad Incluso, de hecho Ya que estamos hablando de un ciclo De un festival de cine flamenco Cómo el mismo flamenco Está evolucionando en sí mismo Incluso ya es Yo diría que hasta difícil catalogarlo O etiquetarlo Sí, 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 claro, claro El flamenco ahora mismo Se escapa por muchas vetas Y por muchos rincones de la música Cosas incluso que nadie Yo creo que incluso algunos De los que están influidos por el flamenco No lo saben Es decir, que es en el fondo La más hermosa de las influencias Que es la que no es consciente Que es aquella que Y evidentemente O sea, hemos visto fenómenos En los últimos años Como por ejemplo el de Rosalía Que es un fenómeno internacional Y es algo inexplicable Sin la cuna del flamenco Y sin ese origen Que para algunos es problemático A lo mejor ver la evolución Pero es un poco lo que decimos siempre Es decir, existe una evolución más pura Y luego existe una evolución muy impura Y muy mezclada y muy mestiza Pero ninguna de las dos es mala Yo creo que si la rama del árbol es fuerte Y en este caso El flamenco lo aguanta todo Como diría un flamenco Claro que el flamenco va a aguantar muchas ramas Muchas ramas Y yo creo que el árbol crece y crece y crece Y el mundo flamenco tiene que estar contento De que crezca así Bueno, pues esas eran las palabras de David Trova Director de cine Que se ha dado cita durante toda esta semana En el primer festival de cine flamenco Etnográfico de Jerez A lo largo de los próximos días Iremos ofreciéndoles más entrevistas Y encuentros que hemos mantenido Aquí en Jerez al día Y en Guantajerez Televisión Con protagonistas que han pasado Por este festival aquí en Jerez A continuación nos vamos a ir Hasta Bodegas Fundador Porque se ha presentado El último disco de Santiago Lara El compositor y guitarrista jerezano Venía el otro día Hablarnos de ese Su último trabajo discográfico Titulado Tu canción y mi guitarra Y así era como se presentaba Este pasado miércoles En Bodegas Fundador Pues ahora nos encontramos En la Bodega Fundador Donde se acaba de presentar El disco de Santiago Lara El guitarrista Santiago Lara Tu canción en mi guitarra Y vamos a hablar precisamente Con el protagonista de esta presentación Buenos días Buenos días Y con su niña Hoy tenemos una invitada muy especial Su niña pastora Que participa en el disco Junto con su padre Hola pastora Hola Cuéntanos Nos has dicho que te encantaba Trabajar con tu padre Y hacer algo tan especial ¿Qué canción es la que tú interpretas? Pastora Yo interpreto Jaleluya De Lenore Cohen ¿No? Y por qué precisamente Esa canción pastora Es un poco complicada ¿No? Pues porque Sale en varias películas Y a mí me gusta mucho El significado de esa canción Y cómo se interpreta Los sentimientos que tiene No la vamos a entrevistar más Porque nos ha dicho su padre Que es un poco tímida ¿Verdad? Lo estás pasando ya un poquito mal Ella canta Mejor que hablar Bueno Santiago Cuéntanos Es un disco de Intimista Con canciones que te han marcado Que te han supuesto Y algo importante en tu vida Cuéntanos un poquito De qué va este disco Pues bueno Es un disco Es un disco Ya lo he dicho en la presentación Es un capricho Que me he querido pegar ¿No? Es un disco De versiones Es una selección de canciones Que Bueno como ha dicho Pastora Pues canciones que Que escuchamos en casa Canciones que nos gustan Y Y en este caso Pues bueno Podemos encontrar Aleluya De Lenore Cohen Podemos encontrar Fragile De Sting La Romance a Dios Granada Que hacemos con Inmar Jordi Listen De Beyoncé Que la canta María Terremoto Armando Rumba De Chis Corea Por ejemplo Del maestro Chis Corea En fin Un disco de Un disco pues bueno De música general Podemos decir Santiago Además en la presentación También se chica a pie En los grandes artistas Que te acompañan En las grandes colaboraciones Que se salen un poco De su forma De su área de confort ¿No? Que realizan unas interpretaciones En las que no estamos Acostumbrados a verlos Pues sí Pues tengo la suerte De tener Cinco invitados De lujo En el disco Ya he citado Inmar Jordi Tengo a María Terremoto Está Rocío Márquez Está Rosario La Tremendita Y está José Micarmona También Guitarrista Y todos ellos Pues bueno Han hecho Han formado parte Del disco Como parte muy importante Porque De hecho Algunos temas Son prácticamente Más cantados Que tocados Con la guitarra Pero bueno Quería yo explorar También mi faceta De arreglista Llevarla a otro nivel Y esto es lo que Hemos intentado dejar Además es un disco Que has hecho Autoproducción Que asaltaba también El presidente De la Cátedra De Farmacología Fran Pereira Que es un disco Que has hecho Autoproducción tú Que lo has elaborado Durante la época De la pandemia Me imagino Que habrá sido Muy complicado De realizar Bueno Ha sido difícil Ha sido difícil Y sobre todo Muy laborioso Porque Es una autoproducción Y bueno Yo lo he producido Todo en el sentido De que he hecho Arreglos de cuerdas Que bueno Que en este disco Están mis primeros Arreglos de cuerdas Y bueno Me tira un poco Ahí al vacío Porque es una disciplina Que En la que todavía estoy Y bueno Pues intentando aprender Y especializarme Y ha sido especialmente Laborioso El tema de Los arreglos de cuerdas El tema de las adaptaciones De los temas también Intentar llevarlo A un lenguaje A un lenguaje mío A un lenguaje propio Digamos Lo podemos escuchar En Noches de Bohemia En ese ciclo Que realiza el Ayuntamiento Invita a los jerezanos A que vayan a verlo Pues sí Pues nada Pues invito El día 17 de julio En los jardines de la Atalaya En el ciclo Noches de Bohemia Que vamos a hacer el disco Tu canción en mi guitarra Que además voy a contar Con dos colaboraciones De Lugo Ya confirmadas Que son Rosario la Tremendita Y Jesús Carmona Que ahora mismo Es un bailador Pues precisamente Ha ganado El premio Benoit de la Danse En Moscú Y el premio Nacional de Danza Y bueno Os invito a todos A que pasemos Una noche bonita ¿No? Pues muchas gracias Santiago Muchas gracias Pastora Ha sido todo Desde aquí Ana De esta presentación De este disco Del nuevo disco De Santiago Lara Bueno pues Animamos a todo el mundo Que además lo pueden encontrar En diferentes plataformas Y en diferentes puntos de venta Tu canción en mi guitarra De Santiago Lara Nos vamos a publicidad A la vuelta Vamos a hablarles De la presentación De un libro Que se va De un libro Que se va a presentar Esta tarde Los clausos de Santo Domingo A las 7 y media de la tarde Es La autora Es María Slava Con ella vamos a hablar En tan solo unos minutos A la vuelta Música 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 Música